Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Barán y Benzema completaron el primer entrenamiento de la semana en la ciudad Real Madrid bajo las órdenes de Ancelotti. Los cuatro jugadores combinaron trabajo físico y ejercicios con balón. James, Barán y Benzema cerraron la sesión con una serie de intensas carreras con una pendiente ascendente, mientras que Cristiano finalizó la sesión al margen de sus compañeros.